España tiene una oportunidad puntera de pasar de ser importador de energía a ser exportador y esto nos lo puede brindar el hidrógeno. El hidrógeno, digamos que tiene un papel indispensable porque va a jugar un doble rol, va a permitir por un lado gestionar y almacenar las energías renovables y por otro lado nos va a permitir canalizar esas energías renovables en forma de gas, en forma de hidrógeno a diferentes sectores como puede ser en la movilidad. En Repsol utilizamos el hidrógeno en nuestros procesos de refino y también estamos trabajando en la producción de combustibles sintéticos. La tecnología de fotoelectrocatálisis lo que nos permite es en un solo paso, en un solo dispositivo, convertir directamente la energía del sol en energía química, en este caso en forma de hidrógeno. Permite una reducción potencial del 100% de las emisiones en comparación con el proceso convencional. Este proyecto de fotoelectrocatálisis nació en 2012, cuando Repsol hizo un análisis de todas las tecnologías de producción de hidrógeno y de conversión de CO2. Enagás apuesta por la innovación y por estos proyectos disruptivos, este I+.D. Nos embarcamos en este proyecto a finales del 2018, movidos o promovidos, digamos, por ese potencial que presenta esta tecnología para producir hidrógeno, hidrógeno verde, hidrógeno renovable, a partir de la energía del sol. Tenemos, por supuesto, dibujado cuál es el roadmap de desarrollo para llevar la tecnología a mercado, con la ambición de lograrlo antes de 2030. Es emocionante ver cómo se superan objetivos y retos y cómo el esfuerzo dedicado al desarrollo de la tecnología por parte de ambas empresas se traduce en sacar la tecnología del laboratorio de esa escala del centímetro cuadrado y ver operando ya una planta piloto en la escala del metro cuadrado. Ese combustible que antes veíamos como un combustible del futuro es ya realmente un presente y que, como dicen muchos, ha llegado, está aquí y está para quedarse.